Hola, bienvenidos a MasticaCocina. Hoy vamos a hacer espárragos trigueros rebozados. Lo primero que vamos a hacer es lavar los espárragos debajo del grifo con agua fría. Una vez limpios los colocamos sobre una tabla y les cortamos el tallo inferior y después terminaremos de quitarles las partes más duras y leñosas con un cuchillo. Para preparar el rebozado, lo primero que necesitamos son dos huevos. Vamos a usar un huevo entero y la clara del segundo huevo. Le añadimos la sal y batimos bien. En otro plato colocaremos el pan rallado, el queso parmesano, el perejil seco y la pimienta negra molida. Lo vamos a mezclar bien y lo reservaremos. Vamos a llenar una olla alta con agua para hervir los espárragos y vamos a esperar a que hierva. Una vez que hierva añadimos la sal y vamos colocando los espárragos con las puntas hacia arriba para evitar que se dañen. Los vamos a hervir por 4 minutos. Pasado el tiempo, los sacamos a un recipiente con agua y hielo, así les vamos a cortar la cocción y vamos a hacer que mantengan el color verde más intenso. Luego los vamos a sacar a un plato y les vamos a quitar el exceso de humedad con papel absorbente. Una vez listos, vamos a poner una sartén al fuego y vamos a añadir el aceite de oliva. Vamos a esperar a que se caliente y mientras tanto iniciamos a rebozar los espárragos. Primero los pasamos por el huevo y segundo por la mezcla de pan rallado con el parmesano. Y los iniciamos a freír hasta que tengan un punto dorado, alrededor de un minuto y medio. Una vez que tomen el color dorado, los sacamos a un papel absorbente. Y ya tenemos listos los espárragos trigueros rebozados. ¿Qué te ha parecido la receta? Si te ha gustado, dame un like y déjame en comentarios si los has hecho y qué tal te han salido. Y suscríbete al canal, eso me ayudaría mucho. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.